Terrenos en Querétaro.net somos un equipo dispuesto a encontrar la mejor opción de bienes raíces para ti. Somos un equipo profesional de asesores inmobiliarios. Cada uno les brinda atención personalizada, nos gusta conocer a nuestros clientes y sobre todo ofrecer la mejor opción para su inversión en terrenos premium. Ros, Mari Carmen, Javier, Julio, Alex, Anabel, Jenny, Carmelita, Carmen, Eugenie y yo. Somos un equipo profesional y estamos dispuestos a aprender. ¡Contáctanos!